... Este gobierno no se puede permitir un ministro sancionado por la CNMV por vender acciones con información privilegiada. Respeto a Borrey por su inteligencia y su altura política y creo que dimitirá sin necesidad de que se lo exijamos. Hoy tienen la oportunidad de dar ejemplo. Palabras en Twitter del vicepresidente, en la sombra, Pablo Iglesias. Saben que gobierna Pedro Sánchez, el Partido Socialista, pero Pablo Iglesias es quien, digamos, está condicionando la política de este gobierno. Hoy exigía la dimisión, insisto, de Josep Borrell. Podemos, como ven, sigue con sus maniobras para partir en una buena posición de salida de cara a las más que inminentes elecciones generales en nuestro país. Si el viernes anunciaba que en 20 días su partido va a celebrar las primarias para elegir candidato a presidente del gobierno, hoy pedía la cabeza de Borrell de su puesto de ministro de Asuntos Exteriores. Por lo siguiente. ¿Por qué? Porque la CNMV ha impuesto una multa de 30.000 euros al canciller español por el uso de información privilegiada para vender unas acciones de la compañía de Abengoa. Es decir, Borrell, en aquel entonces, ocupaba un puesto en el consejo de Abengoa y se habría aprovechado de ello para vender acciones por un importe de unos 9.000 euros. Por cierto, no eran acciones suyas del propio Borrell, sino de su exesposa, de cuya cartera, Borrell, era gestor. El resto de partidos, por cierto, también han pedido la cabeza del exministro de Exteriores. Veremos en qué queda todo, pero ya les digo que las ilusiones de Pablo Iglesias, irónicamente decía que hoy, y tenía que dimitir, no iban a pedir su dimisión porque él iba a renunciar, no ha ocurrido. A estas horas, Borrell sigue siendo ministro. Y no es el único escándalo en el gobierno de Sánchez. Hoy también hemos conocido que Pedro Duque habría regularizado la sociedad instrumental que poseía, con la que, por cierto, se compró un chalet de lujo, pues, como les digo, la habría regularizado sin pagar un solo euro. Es decir, que desde el Ministerio de Hacienda, su compañera de gabinetes, le habría, digamos, facilitado esa regularización especial a Pedro Duque, en vez de pagar, pues, una multa o los impuestos atrasados, como todo español hubiera hecho en su caso. Así que, dos ministros más, bajo la sombra de la sospecha, y ya van tantos, más los dos dimitidos, Pedro Sánchez, cada día, de alguna manera, más acorralado, más solo, ya no solo por sus 84 diputados, porque pierde apoyos de los radicales que la uparon al poder, y encima, su gobierno, de alguna manera, se está desmoronando. Bueno, les presento a la mesa, que nos acompaña esta noche, está con nosotros Iván Vélez, a quien ya saludamos. Iván, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en El Gato. El profesor de ICADE, Antonio Alonso. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en El Gato. Xavier Cajo, buenas noches, buena nit. Buenas noches, ¿qué tal? Luego tengo un regalo para usted, a ver si le gusta. Es a partir de las 10, se lo doy. Y si se porta bien, ¿por qué? Y si se porta bien, efectivamente. El diputado por la provincia de Ávila, del Reino España, José Ramón García Hernández. Buenas noches, diputado. Buenas noches, yo no sé si me merezco regalo, pero haré méritos, ¿eh? Sí, por cierto, usted dijo que el próximo día que viniese al Gato... Ah, mire, un político, otro mintiendo, que iba a traer algo de Ávila. Traía las yemas, pero tenía que estar Javier, que se los iba a dar junto con los espárragos, para que no hubiera una descompensación entre los espárragos y las yemas. Pues mire, primer día que vuelve al Gato, le vamos a dar una segunda oportunidad al diputado para que las... Aquí es cuando la gente dice, ¿qué labia tiene, espillín? Están las yemas compradas, no se escapan. Bien, pues a ver si el próximo día... No se escapan. Bueno, y Rocío Monasterio, la presidenta de Vox en Madrid. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gato. A los cinco vamos a empezar esta ronda de titulares, noticias que ha llamado la atención a nuestros analistas esta noche. ¿Y por qué? Empezamos por Iván. Bueno, yo he elegido Andalucía Sotoboche porque yo vengo hoy, precisamente, de Granada. Ayer estuvimos en un acto de homenaje a Isabel la Católica, por si hiciera falta, pero bueno, siempre conviene recordar los logros de Sagrada Mujer. Y vengo verdaderamente sorprendido de cómo un partido que actualmente carece de representación en las instituciones andaluzas está marcando completamente la agenda del resto del espectro político andaluz. Eso en Andalucía, pero luego a escala nacional empieza a ser también el tema sobre el cual pivotan todos los demás. Y esto demuestra la tosquedad y la cortedad de miras, a mí me lo parece, del resto de partidos al intentar únicamente etiquetar y no argumentar. Y entonces, en ese sentido, yo creo que Vox debe estar muy contento de cómo están promocionando el resto de partidos por miedo a no se sabe muy bien qué. Y ahí lo dejo y espero que, como está aquí Rocío, nos explique qué es eso a lo que hay que temer tanto. Por cierto, Iván, que Isabel la Católica ha salido en el documentario como hilo argumental a algunos políticos de Vox, de su presidente incluso Santiago Abascal, cosa que ha sido muy criticada. No sé por qué alguien se empeña todavía en criticar la figura de Isabel II en vez de ensalzarla. Isabel la Católica. Isabel la Católica, disculpen. Bueno, pues porque es una figura histórica de una escala que supera a muchos de los políticos profesionales actuales y porque, digamos que muchas de las cuestiones negro-legendarias gravitan en torno a una mujer que concluyó la unificación de reinos o la España. Con ella arranca España. Con ella arranca una España que además tiene una dimensión muy superior, una escala universal en América, expulsión de los judíos. En fin, muchas cuestiones que requieren de un conocimiento y de un rigor del cual carecen muchos de sus críticos. Y bueno, pues ahí lo que funcionan son tópicos y complejos de quien la critica. También parece que Isabel I de Castillas, el personaje más importante, es el de España. Hay que decirlo con toda rotundidad. Pues para algunos no. Profesor, noticia titular. Pues yo puedo prometer y prometo que esto no está preparado, pero yo coincido con el titular de Iván, que trae Iván, en el tema de cómo ha irrumpido en las elecciones de Andalucía Vox. Lo del debate de anoche fue una cosa casi... Es que decías tú, Iván, ¿por qué se produce esto? Pues se produce esto, yo creo, desde mi punto de vista, se produce por dos motivos. En primer lugar, por la carencia de proyecto político de los otros partidos, que tienen muchísimo miedo a las urnas y entonces saben que no van a tener una mayoría suficiente para gobernar. Y en segundo lugar, en el caso del Partido Socialista y de la presidenta actual de la Junta de Andalucía en funciones, doña Susana Díaz, porque tiene muchísimo... Lo que ha querido es despertar el miedo, pero yo creo que despertando el miedo, yo creo que Vox a estas alturas no da miedo a absolutamente nadie, y menos a los andaluces que se están convocando en los actos de Vox de manera multitudinaria, y ahí están las encuestas, y que yo espero que finalmente un partido como Vox, que creo que es de extrema necesidad, pues irrumpa en el Parlamento andaluz y que presente sus propuestas, que yo creo que le va a ir bien Andalucía con Vox en el Parlamento. Bueno, gracias. Profesor, Xavier, ¿qué noticia te ha llamado más la atención? Bueno, desde luego, Borrell, yo hace muchos años que sigo la trayectoria de este personaje, que lo es, es un personajazo, ¿eh? O sea, un tío singular, jacobino, pero no sé qué, que conoce a su primera señora en un kibbutz en Israel, que ahora le atribuye la culpa de las ventas de Abengoa, que es la segunda vez que lo hace, la primera culpa que le atribuye a esta señora... A su exmujer. A su exmujer, que es de origen francés, pues le atribuyó aquel dinerito que manejaban unos corruptos en la agencia tributaria, entre ellos un paisano de su pueblo llamado Huguet Torremadé, José María, eso era de su ex. Bueno, luego si tenemos oportunidad de contar, yo no creo que haya muchas ex en este mundo dispuestas a recorrer Oriente Medio para presentarse en Madrid y decir, sí, es verdad, es verdad, ese dinero es mío y mi Pepe, no, no os metáis con mi Pepe, que es muy buena gente, ¿no? Bueno, no sé si esta segunda vez lo hará, pero desde luego hay un ministro importante del gobierno, el canciller no es un ministro de... Cualquiera. ...de, en fin, de no sé qué. La de Sanidad ya te has olvidado hasta tú, de cómo se llamaba la que dimitió. Sí, no, Montero, Montero. Pues esta es... Montero, no. Montero, no, Montero, 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 que la confundo con la hacienda. Ah, Montero, Montero, pero... Es igual, no, no, Montero. No pasará la historia, pero hombre, por quien ha sido, porque como decía Felipe González, tiene el Estado en la cabeza y porque es un tío de una dimensión política muy singular, que la ha tenido también en Cataluña últimamente con sociedad civil y todas estas historias, pues ahora está, bueno, está como Juana de Arco en la hoguera, o sea, está más quemado que las pistolas del coyote. Yo creo que le va a costar la dimisión, sí o sí, porque lo que ha hecho se llama tráfico de influencias, en castellano paladín, y va a tener que dimitir porque es absolutamente intolerable y porque además a Pablo Iglesias le viene muy bien que lo haga, con lo cual aquí por una vez los españoles tenemos algo de suerte. Bueno, pues veremos. Venga, José Rá, noticia titular, ¿qué le ha llamado más la atención, diputada? A mí me ha llamado mucho la atención que los extremos coincidan y que los del centro coincidamos, extremos físicos, no, Iván, no hay que ponerse nerviosos, porque yo también voy en la cosa de Borrell. No, si no nos ponemos, no te preocupes. No, yo quería hacer un paralelismo y no lo le saquéis. Porque el bonito, el bonito, el bonito, el, que perdón, ahora le toca a Rocío culminar, y ya está. El gobierno bonito pierde su disfraz, ¿no? Y yo creo que efectivamente este último episodio de Borrell, más la incompetencia y deslealtad mostrada con Gibraltar, hace que ese gobierno bonito ya empiece a ser incompetente. Y tiene que dimitir. Y Borrell ya no tiene otra opción que dimitir. El tema de Abengoa es de una gravedad. Yo le pregunté en el Congreso a los diputados una pregunta oral especial sobre este tema. Y ese día ya le invité a la reflexión moral de que dejase, porque todavía no había la sanción, pero cuando ya hay una sanción firme, esta sanción te imposibilita formar parte de ningún consejo de administración de ninguna empresa en España. Y sin embargo puedes formar parte del consejo de ministros. Puedes tener la bondad de concretar cuánto cobraban ese consejo de Abengoa. Dos millones durante todos los años que estuvo. Es que es un tema que es una cosa bien compleja. Y sin embargo sí que recupero la figura de Isabela Católica, porque siendo de Ávila y tú cita a este Adolfo Suárez, pues me sentí regalado. Y nosotros a Isabela celebramos muchísimo y coincido en todo lo que dijiste. Entonces diputado, a juicio del Partido Popular, Borrell debería dimitir. Pero mañana mismo. Pero además por todo lo que, como cada vez que se le pregunte, o sea ya la colección de mentiras sobre Gibraltar es algo, un esperpento. Pero como empiece a contar... Oye, le han dado pal pelo con eso también, ¿no? Sí, no, no, es que ha sido, es que ya es un esperpento, ya es una ópera bufa. Pero ópera significa que es el culmen de una representación y bufa, pues claro, no te digo nada. Pero lo que ha pasado con Abengoa es de una gravedad que a medida que se vayan sabiendo más informaciones, le dejan una posición que sí, vamos, yo no soy quien para dar consejos, pero es que se tendría que ir mañana mejor que pasado. Muchísimas gracias diputado. Lucía Monasterio, su turno. Pues para acabar con ese socialismo, con el socialismo empobrecedor y con el socialismo corrupto, ahora tenemos una oportunidad en Andalucía, ¿no? Y quizás esta gran ilusión que está generando Vox, que la estamos viendo todos en los pueblos y las ciudades andaluzas, pues es el momento y la oportunidad de conseguir sacar al socialismo después de 40 años del gobierno de Andalucía. Vamos a conseguir ilusionar a gente que llevaba muchísimos años sin votar, gente que se ha ido a la abstención, gente que antes votaba al PSOE y que ya no quiere votar a este PSOE que no defiende España, ¿no? Gente que, bueno, pues que se ha cansado de votar a otras marcas que consideran que han caducado o que quiere asegurar un voto y no dárselo a alguien que no sabe muy bien si luego entrega el voto a la izquierda o a la derecha. Y eso es lo que estamos consiguiendo en Vox en Andalucía, la ilusión que se palpa en la calle, en las ciudades de los que hemos estado allí, es impresionante. Y a mí me gusta ver a los españoles ilusionados. Y eso hace muchísimo que no se veía. Se veía a los españoles votar por enfado, pero no con ilusión. Y la gente que está en los mítines de Vox hoy está ilusionada, está ilusionada con las propuestas. Nosotros no tenemos tiempo para dedicarnos a etiquetar a los demás porque tenemos por adelante un proyecto gigante para España, un proyecto de muchísimas propuestas que creemos que a los españoles les convienen y que nosotros creemos que podemos tener el coraje, la determinación y la firmeza de llevarlos a buen puerto. Y Andalucía es el primer paso. Bueno, señores, estos son los analistas que hoy nos acompañan. Por cierto, el próximo domingo a las 8 menos cuarto de la noche, haremos un especial informativo aquí en Intereconomía Televisión, minuto a minuto, minuto de juego, resultado, lo que ustedes quieran, el escrutinio en tiempo real y como siempre después de las mejores mesas, ya se lo garantizo, para analizar lo que puede suponer los resultados en Andalucía, la formación del nuevo gobierno y tampoco nos olvidemos porque estas elecciones, si ya se están leyendo, se van a interpretar evidentemente en clave nacional. ¿Por qué? Porque Andalucía es la parrilla, digamos, de salida, la casilla de salida de lo que va a ser el año que viene. Atención, elecciones autonómicas, municipales, europeas, quién sabe si catalanas y quién sabe, viendo el devenir de cómo está de nuestro país y del Ejecutivo Nacional, quién sabe y también elecciones generales. Hasta cinco comicios diferentes el año que viene, el año 2019. Con lo cual, Andalucía puede suponer un antes y un después y puede, sin lugar a dudas, marcar la tendencia. Ya lo saben, ¿eh? Próximo domingo a las 8 menos cuarto, especial informativo aquí en Intereconomía. Así que, si les parece, vamos a ver lo que les hemos preparado para el domingo y comenzamos. ¡Gracias!